Joe Biden, Joe Biden, ¿va a ser el candidato realmente de los demócratas? Sin duda que va a ser el candidato, sí, los candidatos, claro, están todos... ¿No lo van a sacar y poner otra persona? Que es inconcebible, pero bueno, yo no soy demócrata. Yo no entiendo muchas de las políticas, pero ellos sí deciden que el presidente tiene que ser el candidato presidencial para las próximas elecciones, también nosotros no somos nadie para decir si es correcto o no. El pueblo al final, el día 4 de noviembre, determinado, el año que viene, determinará quién es el presidente. Porque es que hay que preservar el sistema electoral norteamericano y el sistema es el que decide quién es. Y no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Y como siempre dice María Elvira, como siempre dice María Elvira, si Dios contigo... Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Eso digo yo. Y siempre sigue siendo verdad. Un beso, padre. Gracias. Gracias, gracias.